El Tribunal Superior de Justicia Valenciano ha autorizado la prórroga hasta el próximo 28 de febrero de la vigencia del llamado pasaporte COVID, como había solicitado el Gobierno valenciano. Esto significa que en la comunidad valenciana a partir de hoy hasta el último día de febrero tendremos que enseñar nuestro pasaporte COVID para poder acceder al interior de los locales. En esta autonomía se aplica desde el pasado 4 de diciembre la obligación para mayores de 12 años de mostrar el certificado que acredita que se ha recibido la vacunación completa contra la COVID, se ha superado la enfermedad en los últimos seis meses o se tiene una prueba diagnóstica negativa en las últimas horas para poder acceder a una serie de locales. Yo lo veo bien, hay que prevenir, hay que curar, ¿no? Hay que prevenir, hay que curar bien. Personalmente me parece que la Secretaría está más unificada, no unos criterios de unas regiones que se lo piden y en otras regiones que no lo pidan. Me parece necesario y es muy importante que se pida y que se tenga, para que a la hora de desenganchar la mina que hay, cada uno lleve garantizado que se ha puesto la vacuna y que eso diferencie a los demás. Yo creo que ahora mismo no, en su día pues a lo mejor sí, pero creo que ahora mismo no, no hace falta. De esta manera la comunidad afronta a febrero bajo las mismas restricciones por el coronavirus en vigor durante los últimos meses, a la espera de que la sexta ola de la pandemia remita en las próximas semanas. ¡Gracias! ¡Gracias!